Dime corazón, aquí yo estoy con los ojos un poco hasta llorosos, señores, de verdad, empezando con canciones románticas. Gracias a nuestro querido señor director que siempre nos sorprende cada jueves haciendo este jueves de TVT, recordando, ¿verdad?, haciendo memoria de esos temazos que nunca van a pasar de moda porque lo bueno siempre permanece definitivamente. Muy buenos días a todos ustedes, nuestros queridos televidentes. Qué agradecida estoy de Papá Dios que me permite y a todo nuestro equipo, por supuesto, el que está aquí delante, los periodistas y los que estamos también detrás trabajando en ocasiones y como en esta oportunidad poder llegar a cada uno de sus hogares y así actualizarnos en conjunto porque las noticias no se detienen a nivel nacional como internacional. Hay que decir que la República Dominicana y, por supuesto, todo el mundo tiene los ojos puestos en los Juegos Olímpicos París 2024. Queremos aplaudir y felicitar, de verdad, las emociones que nos han permitido sentir cada uno de nuestros atletas dominicanos en las distintas disciplinas, en el caso de Marilady y Paulino, entre otros tantos, independientemente de que no hayan calificado hasta la final. Lo más impresionante es que pudieron ser elegidos, escogidos para estar presentes, ser partícipes de la historia de estos Juegos Olímpicos París 2024. Con tan solo que se mencionen los nombres de cada uno de ellos, ya tienen un trofeo, ya tienen un galardón y eso es lo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Además, aquí en la República Dominicana sabemos que para cada uno de nuestros atletas, ya sea en el béisbol y entre otras disciplinas del deporte, es muy cuesta arriba poder prepararse física, mentalmente y lo hacen, y lo hacen de la mejor manera porque están muy agarrados de papá Dios, tienen un propósito al cual están definidos a seguir en su camino, además de la disciplina que les acompaña y personas a su alrededor que les motivan para salir hacia adelante. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nosotros podamos vivir estas emociones a través de Antena 7 y Antena 21 de los Juegos Olímpicos París 2024! Esperando que ustedes se encuentren muy bien en este jueves 8 de agosto del año 2024. Así iniciamos a Enesite Amanecer invitándoles a todos ustedes que se queden con nosotros. Presidentes en Pantoja denuncian inundaciones por paralización de obras de alcantarillado. Diversos sectores piden extender diálogo para conocer el proyecto de reforma constitucional. Ministro de Defensa advierte a bandas haitianas que no intenten cruzar al lado dominicano. Los detalles en breve. Desde el sector El Paraíso, en el municipio de Cotuí, moradores piden solución a contaminación que genera un hoyo en la comunidad. Tragedia en San Francisco de Macorís. Mujer mata de varias puñaladas a su pareja. En las internacionales, activista venezolana grava violento ingreso a su casa y posterior arresto. Atletas dominicanos avanzan a la final de sus disciplinas en busca del oro en París 2024. A través de Antena 7 y Antena 21, canales oficiales. Usted, al igual que miles de personas, puede disfrutar de toda la emoción y el drama de los Juegos Olímpicos. Tuvimos esperanza de cómo ellos estaban haciendo su trabajo, de ah, no, van a terminarlo. Pero entonces quedaron hasta allí y ya ellos parece que se olvidaron de que por ahí sigue. Iniciamos con las informaciones. Los residentes en la calle central de Pantoja, en el municipio de Santo Domingo Oeste, denuncian la paralización de unos trabajos que les estaban realizando al sistema de drenaje pluvial y también a otras alcantarillas que realiza la dirección distrital de esa demarcación. Y dicha situación está generando inundaciones en la zona. Nuestra compañera Janibel Asensio se acercó hasta la comunidad y nos amplía los detalles a continuación. ¿Hace qué tiempo fueron iniciados de esos trabajos y en sí qué era lo que se estaba realizando? Esos trabajos hace más de tres meses que ellos lo comenzaron y venían por rato, aquí era que ellos venían. Y entonces ellos trajeron la alcantarilla hasta ahí y ellos dejaron eso, eso yo ahí. Nosotros el miedo que tenemos es de que estamos al frente de un colegio y ellos piensan dejarnos eso así. Porque el presupuesto se terminó y nosotros estamos pacíficamente ahora dialogando con ellos para que nos resuelvan eso. Pero ¿cómo así que el presupuesto se terminó? Sí, porque ellos pararon eso hace ya hace un mes y nos han muerto por aquí. Pero ustedes se han acercado a ellos y ellos ¿por qué le indicaron eso? Sí, porque ellos vienen y miren, las calles están paradas ahí abajo. Cuando esas aguas salen, todas esas aguas residuales salen, cuando llueve, nos afecta toda la casa. Se mete entre la casa y ese bajo queda entre la casa. Eso es lo que nosotros queremos, que nos resuelvan eso. Si ellos comenzaron eso, que nos lo resuelvan. Eso es un bajo porque cuando se respira, ese sector ya está inundado. Eso es todo. Veo que tienen un centro educativo ahí, como decía el señor, eso le afecta a los niños. Quizás ahora están de vacaciones, pero ya se van a... Vienen a clase, ya dentro de dos semanas ya tenemos clases y esos niños puedan salir todos afectados de ahí, del mismo mal olor que eso te respira. Veo que es una calle muy concurrida, ¿ese hoy obstaculiza el tránsito? Así mismo, chicas, así mismo, que aquí tenemos muchos años en esa situación. Ya estamos cansados de hablar, de sigil. Vinieron a empezar el trabajo, ya ese trabajo tiene más de tres meses. No sé si tú puedas ver el frente de cada casa aquí, incluyendo la mía, muros, porque cuando el agua baja, es un mal olor que nadie lo aguanta. Veo esta casa también que está a la orilla de estos trabajos que se están realizando. Sí, no, que eso le afecta mucho y además ahí, ahí todo, toda esa agua negra que sale ahí, toda esa casa de esa, porque eso era una caña que venía antes por ahí, todo eso son tuberías que hay conectadas de todas las casas que vienen de por ahí. Vinieron, ¿usted, el propietario de esa vivienda, le está afectando los trabajos que están realizando y ahora no se sabe en qué tiempo van a culminar? Sí, yo soy el propietario de esa propiedad de ahí. Nosotros hemos realizado ir allá al ayuntamiento una cuanta veces, entonces nos ponemos de acuerdo. Nos estuvimos reuniendo con el presidente de la Junta de Vecinos para ver que él podía ayudarnos para no pasarle por encima y nosotros íbamos a hacer un piquete allá al ayuntamiento. Y el jefe de la Junta de Vecinos nos dijo que él era un hombre que trabaja y que él no podía ir para allá, para ayuntamiento, para otra hora, porque él no gana ningún sueldo por ayuntamiento. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros dijimos que si no vienen a resolver este problema que nosotros tenemos, porque es una subarca donde se descargan todos los baños y donde pasa la materia fiscal y mucho pipí, y eso afecta la comunidad de los niños y nos está afectando a mí como propietario de ese negocio también. Tú que tienes tu pequeño negocio aquí, veo que vende empanadas, fritos, desayunos en sí. ¿Esto te está afectando? Claro. Mira, cuando llueve, eso es un mal, ni se ve la calle. Entonces no es agua normal, es agua contaminada, es agua de pupú, agua que... Los niños, miren, yo creo que no creo que se quedaron por donde es que ya he estado. O sea, que hay un niño ahí y no hay para qué ni buscarlo, aparte de que se contamina un total. Entonces tuvimos esperanza de cómo ellos estaban haciendo su trabajo y de, ah, no, van a terminarlo, pero entonces quedaron hasta allí y ya ellos parece que se olvidaron de que por ahí sigue. Pasamos a hablar acerca de la señora María Consuelo Morillo está solicitando ayuda para poder trasladar a su hijo a otro hospital luego de que fuera ingresado en el hospital otorrino tras sufrir un derrame cerebral. Yo estoy solicitando un traslado a cualquiera que le toque el corazón, por favor. Un traslado para mi hijo porque tengo otorrino y lo tengo en intensivo. Ya los recursos se me acabaron, ellos los trajeron porque no había especialistas allá en el Tolentino. Por favor, a alguien que me ayude por la causa. Mis niños son de 34 años, es joven todavía, y démele una oportunidad, por favor. Necesito un intensivo, un espacio, un intensivo, un hospital, por favor. Él tiene desde el Día de los Padres tan intensivo, no ha salido todavía. ¿Pero dices de qué? De un ACV, un llamado al hospital Tolentino, que es en Villamella, el Neyaria Lora, donde quiera que haya un hospital, por favor. Soy una madre soltera, no tengo recursos. Si usted desea colaborar, ayudar, aportar a esta señora que tan solo está solicitando ayuda para poder movilizar a su hijo hacia otro centro de salud, puede hacerlo al contacto que está en pantalla, es el 829-987-6529. Repetimos el número en su pantalla, 829-987-6529. La alcaldía del Distrito Nacional recibió este miércoles cuatro camiones recolectores de basura que fueron donados por el gobierno de Japón, cuyo valor supera los 146 mil dólares. Un acto es realizado en el monumento a Fray Antonio de Montesino. La alcaldesa Carolina Mejía recibió las llaves de los camiones de manos del embajador de Japón en República Dominicana, Takashi Masahiro. El embajador, que solo con orden y limpieza el bienestar puede encontrar un lugar en nuestras vidas y en nuestra ciudad. Es el principio fundamental. Y el pueblo de Japón, a través de usted, ha sido bondadoso con nosotros. Y hoy nos entregan estos cuatro camiones, que serán de gran utilidad para nuestra ciudad. En nombre de los capitaleños, yo le agradezco en corazón también el beso. La donación corresponde al programa de asistencia económica no reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad humana del gobierno de Japón. En vista de que el 31% de los niños en edad escolar padecen de sobrepeso y obesidad, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil anunció este miércoles una campaña de educación alimentaria y nutricional a nivel nacional denominada Date Vida Come Salo. De nutrición, para enseñar a la población a comer sano, a comer bueno, a comer saludable. Eso es lo que nos convoca aquí a Infotep. Es una campaña que nosotros, aunque tenemos la responsabilidad social de llevar nuestro servicio, nuestra misión es el bienestar estudiantil. Sin embargo, esta campaña va a ser para la visibilidad nacional, para que todo el mundo aprenda a comer sano. Sumar más días a nuestras vidas, sumar más calidad y sumar más salud. Estamos sumamente preocupados ante la data existente de que 3 de cada 10 niños sufren de sobrepeso y obesidad. Cada vez más niños tienen problemas que antes eran de adultos, como son las enfermedades no transmisibles, diabetes, problemas cardiovasculares, pero asimismo sus padres y la población en general. El presidente de la Federación de Cooperativas del Nordeste, David Polanco Estrella, llamó al sector a desarrollar iniciativas donde los productos y servicios de las cooperativas estén cada vez más orientados a contribuir con el desarrollo integral de sus asociados y las comunidades. Cooperativistas, tratemos de desmontar el consumismo en que nos tiene sumergido este sistema global. Vamos a premiar y a incentivar el ahorro. Pensemos en préstamos, por ejemplo, con fines educativos, en financiamientos para actividades productivas. En el conclave que se realizó en la región este, participaron expertos nacionales e internacionales del sector. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Rafael Pepe Abreu y el abogado Máximo Calzado mostraron preocupación por los traspasos de afiliados que se está produciendo de una AFP a otra motivados por la entrega de dinero por parte presuntamente de una institución que administra fondos de pensiones a la clase trabajadora. Por desconocimiento, por no tener conciencia de que este es un sistema creado para una proyección de futuro, no un tema momentáneo de tener unos pesos humanos, menos que sencillamente se te van según entran. La superintendencia de pensiones y riesgos laborales tiene aquí el papel más importante que se puede presentar en el sistema de seguridad social a nivel previsional y es intervenir, llamar la atención, aplicar las sanciones correspondientes a cualquier administradora de fondos de pensiones, sin importar los colores, que se dedique a esta práctica desleal y atentatoria al sistema. Están construyendo una mafia con este tema. Bien, entonces nosotros estamos preocupados como ciudadanos, como abogados y como afiliados al sistema dominicano de seguridad social por esta situación. ¿Por qué? Porque están utilizando la necesidad de la gente, de algunas personas que por desconocimiento y por necesidad económica caen en el gancho y reciben una comisión para... le ofrecen comisiones y ellos por la necesidad económica que tienen hacen el traspaso. Hacemos un llamado a la CIPEN, ¿verdad? Y a todas las instituciones del Estado, entre ellas las AFP, Reserva, la CISARRIL, que tienen que ver con el tema de seguridad social para que hagan una investigación transparente en este proceso, porque aparentemente hay un abuso de posición dominante. Pepe Abreu, como el jurista Máximo Calzado, coinciden en señalar que el lamentable caso no resiste más demora, por lo que esperan que los órganos reguladores actúen en consecuencia. Con gran dolor fueron velados los restos de un asimilado de la Policía Nacional asesinado en los barrancones de Los Mila, mientras se encontraba compartiendo con sus familiares. Nuestra compañera Lissete Brazován se trasladó hacia la comunidad donde reside la familia y nos amplía los detalles. Hoy sería el día en que el joven Ramón Michael Hernández regresaría a los Estados Unidos luego de llegar a la República Dominicana a celebrar el Día de los Padres, pero todo dio un giro inesperado cuando fue asesinado de varios disparos. Me mataron ese niño de 26 años, ese hijo mío, que fue a comprar un hielo, que estaba en un sitio y fue a comprar un hielo y esos delincuentes peleando por droga. Yo tengo los videos y le quitaron todo a mi hijo, todo. Lo desalmaron con toda su prenda, en debe de recorrerlo, en debe de recorrerlo, lo llevaron todo. En medio del dolor, su madre solicita al presidente de la República, Luis Abinader, que se haga justicia para que la muerte de su hijo no quede impune. El joven de 26 años fue asesinado en una discoteca en los barrancones de los Minas, municipio de Santo Domingo Oeste, cuando se encontraba compartiendo con sus familiares por motivo de su despedida. Y acabaron de llegar, no tenían ni 20 minutos, máximo 10 minutos. Y él me dijo, mami, voy a comprar un hielo. Y el hermano nunca llegó. Yo escuché los disparos, eran muchos, tiraron muchos. Y él me dijo, con un amiguito del vigilando, no me dejaba sola nunca, a ver si no me dejaba con alguien. Y yo le digo al amiguito del, ay, Alfa y Ramón, como Carlón me dijo, ay, Alfa y Ramón. Y él me dijo, ay, ahora va a haber un, porque ahora yo creo que era muy, porque yo fui para allá a comprar el hielo. Y cuando yo veo que todo el mundo se embala, yo no me embala, yo sé, y yo me fui caminando porque yo quería como no imaginarme lo que estaba pasando. Y cuando yo veo que me lo sacan cuatro hombres de ahí, de Gonzalo, yo lo único que le dije fue a ver por la calle. Y yo, mi hijita, no me cierres los ojos, no me cierres los ojos. Y le di un beso en la boca y me embalé corriendo. Yo buscó un carro, porque yo lo que no quería era que me lo dejaran ahí tirado, yo creo que me lo dejaran morir. Él no duró mucho tirado, nosotros nos veníamos rápido, lo montábamos en una jipeta de un amigo de él y arrancamos para darle. Y él llegó con vida, él llegó hablando. Él llegó hablando y él decía que estaba bien. Pero cuando entró con la operación, como a las seis o algo, ya nos dijeron que él estaba muerto. Me lo mataron. Y ese león no era con él, porque nosotros teníamos a las diez, máximo diez minutos que acabaron de llegar. Y ese león no era con él. Y me dejaron sola. Me quitaron el alma, porque se fue con él mi alma. Porque antes de ese día ya yo no soy gente. Yo nunca he vuelto a dormir. Yo ni cómo, nada más pensando que mira, tengo que enterrar a mi esposo. Un hombre bueno. No se metía con nadie. Todo el mundo habla bien de él, porque no se metía con nadie. Y me le arrebataron la vida. Gente mala sin corazón me arrebataron la vida a mi esposo. Con este hecho, una niña de dos años queda en la orfandad. Sus restos serán sepultados en el Cementerio Cristo Salvador a las tres de la tarde. En medio de un hallazgo, el cadáver de una mujer fue encontrado dentro de un tanque cubierto en unos matorrales situados detrás del Santuario Santo Cristo de los Milagros en el municipio de Bayaguana, provincia de Monte Plata. La víctima ha sido identificada como Alina Ramírez Felice, de 24 años de edad, originaria de Loatey Tarama o Tarama, en el municipio de Sabana Grande de Boyá. La alarma fue dada por los residentes de la zona, quienes se notaron un olor desagradable proveniente del lugar. Agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público acudieron al sitio donde procedieron a levantar el cuerpo y trasladarlo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para su análisis. Las autoridades están llevando a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias de este trágico suceso. Pasamos con otro hecho sumamente lamentable. Se trata de una mujer quien ultimó de varias estocadas a su compañero sentimental en el suceso ocurrido en el sector Los Jardines de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Nuestro compañero Rafael Martínez nos completa la historia. Este filoso cuchillo utilizó la nombrada Lucía Hernández Concepción, una mujer de 33 años, para terminar con la vida de quien fuera su compañero sentimental, Juan Luis Mora, de 30 años de edad. El lamentable suceso ocurrió en medio de una acalorada discusión entre la pareja. Cuando yo estaba con galletas, yo estaba arriba de la cama, con galletas, después yo cogí un cuchillo y lo puse ahí, porque ya tuve que descender ahí, lo puse ahí, ahí, los niños se despeitaban y salimos corriendo para acá, para la puerta. Entonces cuando salimos para la puerta, ahí cogí un guapo, un cuchillo y me disparó ahí. Entonces cuando murió a mí, le tiró a los muchachos, entonces a los muchachos le tiró a los muchachos y tuvo que mirarle. Lucía explica que su esposo se tornó agresivo luego de que se negara a tener relaciones íntimas, ya que se encontraba en proceso de divorcio. Lucía Hernández Concepción ofreció estas declaraciones mientras se encuentra detenida en el Comando Regional del Nordeste de la Policía Nacional y asegura que actuó en legítima defensa. Ahí se despeitaban los muchachos y salimos. Entonces cuando salimos a la puerta, ahí voy con el padre, y nos vamos a salir, entonces yo ya le tiré con los muchachos y le tiramos. Eso fue todo lo que pasó. Cuando yo ahí salí corriendo para tu papá, yo salí corriendo para la policía con los muchachos. ¡Ay, Dios! Mira qué dolor me dejaste, porque yo te he tratado, porque no te he tratado, mamá. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor, trisella! ¡Ay, pero esa no es la solución que está no me de la vida! Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver y fue conducido a la morgue del Hospital Regional San Vicente de Paul. En San Francisco de Macorís, Rafael Martínez, AN7 Noticias. Un joven identificado como Jason Andy, o más bien, sí, Jason Andy Jan, resultó herido durante un enfrentamiento con miembros de la Policía Nacional en la noche del lunes en la avenida Padre Abreu. El altercado ocurrió cuando Jan, junto a otros tres individuos a bordo de dos motocicletas, abrió fuego contra una patrulla preventiva que intentó detenerlos. El enfrentamiento dejó a Jan con heridas y llevó a la incautación de una pistola marca BASY 415. Nuestros agentes policiales continúan trabajando para garantizar la seguridad de todos. Anoche, mientras realizaban una labor preventiva, notaron la presencia sospechosa de cuatro elementos, donde uno de ellos emprendió a tiros a la unidad y resultó herido. Informamos que con relación a este particular que ocurrió en la avenida Padre Abreu, en el enfrentamiento resultó herido de vara Jason Andy Jan, quien se fue trasladado al hospital de esta ciudad de La Romana para recibir atenciones médicas. Durante el operativo, lograron detener a Andrés Brian Rondón, conductor de la motocicleta, y otros dos elementos que lograron escapar, de los cuales se activa su búsqueda. A Jan se le ocupó una pistola, mientras que a Rondón se le incautó la motocicleta, también de color azul, y dos teléfonos celulares. Los detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. La Policía Nacional confiscó una motocicleta y dos teléfonos móviles de otro de los involucrados en el incidente, identificado como Rondón. Nuevos detalles han surgido de la embarcación, que fue encontrado 14 osamentas humanas, hallada en la costa del distrito municipal Villa Amagante, en Gaspar Hernández. Tenían 12 paquetes de cocaína y heroína. Nuestro compañero Rafael Martínez se nos amplía. La embarcación encontrada en la costa del distrito municipal de Villa Amagante, municipio de Gaspar Hernández, provincia de España, con osamentas humanas de origen africano. Tenía 12 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína, según confirmaron autoridades del Ministerio Público de la provincia de Espaillat. El fiscal titular de la provincia de Espaillat, Yorel Ivis Rivas, informó que la Armada Dominicana, conjuntamente con el Ministerio Público, confirmó que fueron 14 las osamentas humanas encontradas en el interior de la embarcación. Se trataron de 14 cadáveres, ya en estado avanzado, descomposición, y por la documentación que tenían, se trata de ciudadanos que son del continente africano, de Senegal, de Malí y Mauritania. Esos eran los documentos que portaban. Eso es lo que puedo decir. Ya las circunstancias en que ocurrieron los hechos serán dadas conforme la investigación se vaya realizando. Además informó que las osamentas con identidades de Senegal y Mauritano se halló en una mochila que contenía 12 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína y heroína. Las sustancias narcóticas fueron entregadas a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas para los procedimientos correspondientes. Lo que se encontró, había documentos personales de ellos, algunas prendas, unos collares, varios celulares, y también una sustancia que presumimos ser cocaína como por la forma en que estaba envuelta. Habían 12 paquetes. Eso fue lo que se encontró. Puede ser que ayer se encontró una embarcación, ¿verdad? Donde habían varias personas fallecidas. Al parecer eran de residencia afroamericana. Sin embargo, estamos investigando la procedencia. Como pudo ver ahora mismo, ahí se ocuparon alrededor de 12 kilos de presuntamente cocaína. Y nada, lo que queda ahora es investigar, ¿verdad? La procedencia de eso y en eso es que estamos ahora mismo. Las osamentas fueron trasladadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses con sede en Santiago. Continuamos con el tema porque el comandante general de la Armada aseguró que están haciendo los contactos con las autoridades de Senegal para determinar cómo llegaron los 14 cadáveres a la costa del río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez. Nuestra compañera Esther Sánchez nos amplía. El vicealmirante Agustín Morillo explicó que el hallazgo de las 14 osamentas en las costas de la parte norte del país no debe ser motivo de preocupación y es que, según él, su seguridad sigue garantizada. Esa embarcación llegó ahí debido a las corrientes marinas, la brisa, lo que se llama la deriva. Muy probable que haya salido de las costas de África. Indicó que dan los pasos necesarios para junto a las autoridades de Senegal aclarar cómo llegaron los 14 cadáveres a Río San Juan. Hasta tanto, esto es todo lo que tenemos, se está investigando para ver cómo llegaron esas personas a esa embarcación y de dónde realmente salieron. Estamos en proceso ahora mismo de investigación y de comunicación con las autoridades competentes de otros países. Recordamos que en la embarcación se halló una mochila que contenía 12 paquetes de una sustancia, presumiblemente cocaína o heroína, además a teléfonos, celulares y dispositivos de geolocalización GPS. Estar Sánchez, AN7. Ampliamos más informaciones internacionales. Sin órdenes judiciales y por la fuerza de agentes de seguridad de venezolanos continúan arrestando a activistas venezolanos y a miembros de la campaña opositora. De la Voces de América, Adriana Núñez nos ofrece más detalles. Durante una transmisión en directo por redes sociales, la activista opositora María Oropesa deja registrado el momento de su detención. Están ingresando a mi hogar de manera arbitraria, no hay ninguna orden de hallazgo y están destruyendo la puerta. Yo de verdad pido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda. Yo no hago nada malo, yo no soy una delincuente, yo solo soy una ciudadana más que quiero un país distinto. Horas antes había alzado su voz contra la llamada Operación Tuntún, un procedimiento gubernamental para capturar en sus casas a quienes participan en manifestaciones de rechazo al resultado electoral. En tan solo una semana las autoridades han arrestado a al menos mil personas según cifras de la Fiscalía, señalándolas de terrorismo por sumarse a protestas post-electorales. Pero también han detenido a defensores de derechos humanos sin dar explicaciones y sin informar su paradero, tal y como ocurrió con la trabajadora social Edni López, apresada en el aeropuerto cuando pretendía tomar un vuelo de vacaciones. De vuelo a mi hija, no es justo que una madre venezolana tenga que pasar por esto, que nadie a ella le informe, la detiene, nadie informa, nadie dice nada, si yo no me pongo a buscarla no la consigo. El presidente Nicolás Maduro duplica la cifra de arrestados anunciada por la Fiscalía e insiste en que enviará a los capturados a dos prisiones en el interior del país. Ya van por 2.229 terroristas capturados, comprueba. Y el sábado serán trasladados a Tocorón y a Tocullito. Ya están listos Tocorón y Tocullita. Este miércoles el Tribunal Supremo citó al aspirante presidencial Edmundo González para que consignara material electoral y respondiera preguntas como parte de la verificación de los resultados. Sin embargo, González no asistió alegando que estaría en absoluta indefensión porque el trámite no corresponde con ningún procedimiento establecido en las leyes del país. Representantes de tres partidos que postularon su candidatura acudieron al llamado del tribunal pero no entregaron las actas de votación argumentando que ya están publicadas en una página web creada por la oposición. Adriana Núñez Rabascal Voz de América Caracas. El opositor venezolano Edmundo González en Urrutia no asistió a la Corte Suprema como parte de un proceso convocado para certificar la elección presidencial en la que fue proclamado como vencedor a Nicolás Maduro. El candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia desacató el miércoles una citación del Tribunal Supremo de Justicia a donde había sido convocado como parte de un proceso para certificar la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro. El opositor señaló que el TSJ no puede usurpar las funciones constitucionales del poder electoral y certificar los resultados que aún no han sido producidos. En un mensaje en redes sociales indicó además que si se presenta estaría en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso y pondría en riesgo su libertad y la voluntad del pueblo venezolano. González Urrutia fue candidato a la presidencia en representación de la líder inhabilitada María Corina Machado. Ambos denunciaron fraude y aseguraron tener las pruebas que demuestran que la oposición ganó los comicios del 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Maduro con el 52% de los votos aunque no presentó aún el detalle del escrutinio. En medio de la denuncia de fraude Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia para pedirle que certificara la elección. Estados Unidos, la Unión Europea y países de América Latina han desconocido la elección entre ellos Chile cuyo presidente Gabriel Boric dijo este miércoles no tener dudas de que Maduro intenta cometer un fraude. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen. La proclamación de Maduro suscitó protestas en todo el país que ha dejado al menos una veintena de muertos según organizaciones de derechos humanos. Maduro ha dicho por su parte que van más de 2.200 detenidos que serán trasladados a dos cárceles de máxima seguridad. En otras informaciones Colombia hizo un llamado a evitar la violencia y la represión en Venezuela así lo manifestó el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo a referirse a la situación que están viviendo actualmente los venezolanos. Colombia hizo un llamado para evitar la violencia y la represión en Venezuela así lo manifestó el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo a referirse a la situación que viven los colombianos tras unos comicios donde la oposición denuncia un fraude y las manifestaciones contra el chavismo no ceden. Manifestar preocupaciones y rechazar cualquier acto que lleve a aumento de la violencia o que genere represión. Maduro fue proclamado vencedor de las elecciones del 28 de julio por la autoridad electoral con el 52% de los votos por encima del 43% de González Urrutia quien reivindica su triunfo y denuncia fraude sosteniendo que tiene la mayoría de las actas que lo confirman. Anunciado el resultado estallaron protestas que han dejado al menos 24 muertos según organizaciones de derechos humanos y unos 2.000 detenidos. Varios países de la región reconocen al candidato opositor en Mundo González Urrutia como vencedor de los comicios. Hemos invitado a que haya mucha cautela a mucha prudencia para evitar que se generen brotes de violencia. Mientras que los gobiernos de Colombia Brasil y México impulsan un acuerdo político en Venezuela que permita superar la crisis. Murillo dijo que en los próximos días es probable que los presidentes Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula Basilva y Andrés Manuel López Obrador comuniquen los avances que han tenido en esa mediación. Aunque ha sido cauto en sus declaraciones sobre Venezuela, Petro pidió el pasado miércoles un escrutinio transparente ante las graves dudas sobre las elecciones. Cada día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AM7 le informa con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes les acompañamos en nuestras tres emisiones Amanecer, Merillano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos. ha llegado nuestro momento de reflexión con nuestro querido pastor Israel el grito. Pastor, qué bueno tenerle por aquí. Buenos días. Qué bueno estar aquí compitiendo con las olimpiadas, pero aquí estamos. Y qué bueno que estás ahí en esta mañana para sacar un momentito y reflexionar y pensar en cosas eternas y en Dios. Estamos en agosto, mes de la restauración en la República Dominicana y hemos traído un tema de restaurar cosas y en este día quiero tratar qué se hace cuando se ha dañado la relación entre hermanos. ¿Cómo se restaura el asunto entre hermanos? En nuestro país se da una situación muy especial. Tenemos hermanos de padre y madre, tenemos hermanos de padre, tenemos hermanos de madre, tenemos hermanos de crianza y tenemos un tipo de hermandad que decimos fulano es amigo tuyo y dice ese es un hermano mío, no son nada, pero hay amigos que son más que hermanos. Pero hermanos, hermanas, es un vínculo, puede ser a través de la sangre, de la paternidad, de la maternidad, pero es un vínculo que a través del tiempo se va cultivando. Nosotros éramos tres hermanos, dos hembras y un varón y mientras estábamos en la casa de nuestros padres no había grandes problemas ni había grandes cosas, pero después que nos fuimos separando cada uno cogió su rumbo, se casó, creó sus familias empezamos a contar las historias de cuando éramos muchachos, de las maldades que nos hacíamos, quién trataba de gobernar a quién, quién era más fuerte con quién y de pronto quedan como esas historias que nos hacen reír y llorar al mismo tiempo porque los hermanos se levantan en la misma cuna, como la misma cuna, si los padres tienen uno, dos, tres, cinco, yo conozco familias que han tenido diez y doce muchachos, eso ya no se ve casi, pero se da y esos comparten las alegrías y los lloros, así es, el día que hay un problema en la casa, todo el mundo está llanito porque la cosa está mal, te se inquieto, que papá y mamá tienen un problema, no te pongas a hacer cosas que te van a ganar una pecosá, eso es lo que decían, y se van creando historias, también se van creando rivalidades entre hermanos y muchas veces esas rivalidades dependen de como los padres manejemos el hacer cotidiano de cada uno de nuestros hijos, hay hijos que son más atentos que otros, hay hijos que son más brillantes académicamente que otros, hay hijos que son más regretosos que otros, hay hijos que son más desobedientes que otros, y están en la viña del Señor muchas veces en la misma casa y los padres empiezan en su tarea de formar y corregir y ayudar a levantar a los muchachos, empiezan a disputarse los amores de los hijos de acuerdo al funcionamiento que tenga cada hijo y los comparamos, ya todo el mundo sabe que la comparación de hijos le hace daño no a los padres sino a los hijos porque de pronto se alman rivalidades porque es que a mí me dan, estamos desayunando y a todo el mundo le dan mitad de huevo y a fulanito le dan un huevo entero ¿y por qué? están partiendo la carne y el mulo bueno se lo dan a fulanita ¿por qué? y empezamos a sospechar que hay favoritismo no siempre es así pero empezamos a sospechar y a una palabra muy de nosotros ya pujilatear empezamos a pelearnos el cariño la atención el favor de los padres a veces es una abuela o una tía la tía famosa que domina la red familiar o la abuela que es realmente el timón de la familia y realmente se le coge con un nieto o con un sobrino en desfavor de los otros y empiezan los hijos a tener problemas y entre ellos mismos a competir por el amor por el favor por los beneficios de los padres y familiares más adultos no y a veces hasta se sienten un poco aislados se sienten que son indiferentes ante el ambiente propio de la familia porque hay más afecto de un lado que de otro eso y eso donde eso carcome Lady es en la seguridad que tiene claro los que trabajan comportamiento humano psiquiatras y psicólogos dicen que uno de los grandes problemas cuando hay diferencias fuertes entre esposos y los hijos están en el medio es la inseguridad emocional que eso trae porque ellos oyen a los padres discutiendo a veces hasta garanteando y ellos no saben que va a pasarle a ellos donde van a parar ellos y muchas veces dicen esa gente que trabajan comportamiento humano que aun cuando hay que hacer una separación es bueno hablar con los hijos y garantizarles el amor y el cuidado de ambos padres no obstante haya una separación mira no puedo vivir con tu papá no puedo vivir con tu mamá hay un problema entre nosotros no tiene nada que ver contigo nosotros somos tus padres vamos a estar ahí le garantizamos nuestro amor ellos dicen porque los muchachos empiezan a sentirse vulnerables totalmente y causa mucha inseguridad y nos peleamos en la medida que vamos creciendo somos párvulos somos jovencitos adolescentes y jóvenes adultos eso se va agudizando hay personas que eran bien unidos cuando eran jovencitos y de pronto algo pasa compiten por un noviazgo de una persona compiten por el aplauso de los padres compiten por un trabajo y se va aislando uno del otro y se crea mucho enojo si y cuando tu siembras estos comentarios despectivos como tu no sirve tu eres bruto tu no haces nada y hay una cosa que hacíamos cuando yo era muchacho que no se debía hacer que era que había uno si hay uno que es como medio lento o uno como que si eran todos trigueños si uno era más blanco otro era más moreno le decíamos a ti te encontraron en un zafacón tu no eres parte porque tu no te pareces a nadie y le van sembrando una idea que hace que se enoje uno de los hijos contra el otro y yo he presenciado discusiones y pleitos físicos entre hermanos si y tu dices pero porque están así es buscando la seguridad de quien realmente me atiende quien quien confío mi papá mi mamá mi abuelo y eso se da eso se da normalmente en la vida que uno empieza a competir por la atención y los psicólogos y psiquiatras dicen no compares ella canta bien él no pega una nota ella es muy organizada él es desorganizado ella es lo que sea y empieza y porque tú no eres como tu hermana y si tiene los hijos en la misma escuela y se lleva uno o dos cursos ten mucho cuidado porque si hay uno que es brillante y saca siempre buenas notas y el otro tiene la brillanteza en otro lado quizá trabajando con sus manos quizá diagramando cosas y no le gusta la geografía ni nada de eso comparar pero porque tú no eres como tu hermana eso causa enojo y lo hacemos hasta sin darnos cuenta hay unos que son más cariñosos que otros yo tengo dos nietecitos hay uno que es el mayor que se te para al lado como el tiro ese huevo quiere sal o sea se para al lado que tú quieres darte un abrazo ya tú sabes que te están comprando él aprendió a mejorarse y viene y te abraza y se va la otra te pasa por el lado como tú estás bien dice un poco tú eres cariñoso y tu hermano si es esas comparaciones son necias y son dañinas y causan enojo en la Biblia hay tres momentos de tres hermanos que dañaron esa relación la primera fue Caín y Abel todos lo conocemos porque los dos se elevaron una ofrenda parece que la actitud de uno no agradó a Dios no fue la ofrenda no fue que Dios le gustaba más la carne que los víveres no, no, no la actitud de uno no agradó a Dios y la del otro sí y cuando recibió mejor halagos de parte de Dios se enojó contra su hermano y fue y lo mató tenemos otro que es con Jacob y Esaúl que a uno le tocaba la primogenitura y pero le gustaba salir de casa Jacob le gustaba estar en la casa y Jacob era un tigre más tigre que el otro y se la buscó con la ayuda de la mamá y ahí la madre tomó preferencia en uno del otro y finalmente tuvo que salir corriendo porque el hermano salió a matarlo y hoy quiero que veamos un momentito otro que es José José es el menor de el segundo menor de dos hermanos pero era el primogénito de Raquel la esposa de Jacob Jacob tuvo dos esposas hermanas y cada una de ellas también puso a su orden sus concubinas como si fueran no se vuelvan locos eso se hacía en aquel entonces eso no es legal ahora y tuvo doce hijos José era el preferido el soñador el que le gustaba hacer chivato de los otros el papá lo mandaba donde estaban los otros trabajando a ver si lo estaban haciendo bien o no y se creó animadversión entre los hermanos resentimiento cuando lo veían venir decían ahí viene el soñador porque siempre estaba soñando y haciendo cuentos y diciendo que él era que se yo que y los hermanos decidieron vamos a acabar con este muchacho vamos a matarlo ay si toda una trama y decidieron los hermanos matar a su hermano José Dios no se lo permitió pero hicieron el simulacro lo vendieron lo mandaron para Egipto y dijeron esto se acabó así porque salimos de este problema cuando se daña la relación entre hermanos cosas se hacen hoy en día tu ves hermanos que uno atenta contra la vida del otro otro lo logra tu ves hermanos que los negocios empiezan a trabajar una compañita junto y en lo que el otro se duerme el otro les roba todos los cuartos les roba a todos los clientes cuando se daña la relación entre hermanos que llevan en común algunas cosas primero el ADN sanguíneo tienen el ADN de sus padres aunque sean hermanos de padre solamente o de madre tienen un ADN común y compiten por la atención y la aprobación de los mayores ya después que tan grande no pero en ese proceso de crecimiento tus hijos compiten por tu atención y por tu aprobación y ellos van a hacer todo lo que tengan que hacer para ganársela pero no siempre saben cómo se ganan tu atención y tu aprobación y así pasó con José lo mandaron para Egipto lo vendieron después lo mandaron como muchacho de casa de uno de los secretarios de estado del gobierno de Egipto y ese muchacho pasó calamidades pero la Biblia dice que Dios nunca lo abandonó y llegó un momento cuando entró una gran hambruna se acuerdan las famosas siete vacas gordas y siete vacas garras flacas fue un sueño que tuvo el faraón entre otros sueños y nadie se lo podía interpretar pero en la cárcel había uno de los ex secretarios de estado que estaba preso por un problema que hizo y José le reveló un sueño que él tuvo y le cayó bien cuando lo sacaron de la cárcel y el faraón comenzó a tener sueños él le dijo pues yo conozco un tipo que está en una de las está en la victoria de la cárcel tuya está en el 40 de donde es que el 40 de de Asua pero ese tipo me resuelve a mí tráigamelo para acá y José es puesto a hablar con el faraón cuando ese faraón no piensa en democracia representativa piensa en una dictadura hegemónica porque Egipto era el poder hegemónico mayor de ese tiempo y José le resuelve el problema al faraón y faraón lo nombra segundo jefe del imperio el muchachito odiado vendido acusado maltratado apresado de pronto se pone le dan una jipeta le dan dos celulares le dan una cosa y lo hacen pregonar lo montaron en una de esas camionetas que se usan en las campañas electorales este es el hombre este es el señor de Egipto solamente él le repone al faraón después todo el mundo está bajo sus órdenes y ahí se encuentra este muchacho y empieza a administrar la abundancia y le va bien y cuando viene la escasez los siete años de escasez de pronto se acaba la comida en todos los sitios incluyendo donde vive su papá y sus otros hermanos y el papá le dice miren vayan a Egipto a buscar porque no hay no hay dinero el INEP de todos estos sitios está vacío solamente hay un sitio donde tiene provisiones es en Egipto vayan al donde el señor de Egipto y comprenle comida y allá van los hermanos menos el menor Benjamín a comprar a Egipto y cuando José los ve los reconoce pero ellos pero ellos no y como lo van a reconocer se lo dejaron un muchachito flaquito se ha vuelto un etcétera y ahora es un señor debe tener alguna barriguita una barba vestido de egipcio se casó con una egipcia tuvo dos hijos y de pronto lo ven y dice que era de buena apariencia y el hombre era de buena apariencia además que el que está así se pone buen modo inmediatamente claro que sí y de pronto José se da cuenta pues estos son estos bandidos pues estos son mis hermanos así quería verlo ahora que yo me la voy a empatar seguro que lo pensó pero segurito que lo pensó pero algo dentro de él le decía no pero espérate que yo soy una persona que cree en un dios que yo no puedo hacer eso pero si me dejara yo lo pudo haber mandado a matar tenía la capacidad gubernamental para meterlo preso y mandarlo a decapitar y no sabía qué hacer y pregunta ¿y dónde está? ¿cuántos son ustedes? no somos 12 pero hubo uno que murió refiriéndose a él a él y quedamos 11 venimos 10 porque el más pequeño no lo queremos despegar del papá porque el papá está muy apegado a él porque el que murió era hermano de padre y madre de él están hablando del mismo José y dice que se consternaba en su interior mientras hablaba como que cuando te dan una cosa tú no sabes cómo contenerte y ¿cómo se llama el hermano? Benjamín dice tráiganmelo y la historia es muy larga pero la idea es que en ese intercambio pudieron haberse dado muchas cosas de las que se dan entre nosotros cuando se daña la relación entre hermanos pero terminaron él confesándole quién era ellos asustadísimos porque él tenía la potestad de destruirlo él preguntándole y el viejo está bien está viejo pero está allá y mi hermano está allá te lo vamos a traer para que lo vean no haga daño y dice que de pronto él lo que hizo fue que los abrazó porque no sabía qué hacer estaba sollozando estaba temblando porque veo a sus hermanos que quisieron hacerle daño y le da una expresión que debe ser prototípica para nosotros porque después que regresan traen el viejo el faraón le da un terreno llamado Goshén prosperan en Egipto y muere el papá de José y los hermanos ellos le dicen en las funerarias si me permite decirlo así mira que dice el viejo que no nos da daño que él quiere para entre nosotros le dicen los hermanos y oye lo que le dice José a los hermanos mira ustedes son ustedes son unos vagamundos ustedes no sirven para nada ustedes quisieron hacerme mal no fue que se equivocaron no fue que no lo sabían ustedes se dispusieron a hacerme mal pero todo ese mal que trataron de hacerme Dios lo ha cambiado para bien usted se inquieto que yo me voy a encargar de ustedes y sus familiares y vamos a vivir en paz y se abrazaron y lloraron es la capacidad de ver a Dios en medio de la ecuación de todo lo que te pasa porque realmente hay gente familiares hermanos primos que quieren hacerte mal pero hay un Dios en el cielo que quiere tornar eso mal que va sobre ti para bien no te mandaron para un sitio y te dijeron que te fuera de la casa que ya no estaba muy grande y te mandaron para allá y donde te mandaron de pronto te recoge otra gente y te educa y te forma y ahora tiene un mejor trabajo y ahora tiene una familia ese mal que quisieron hacerte Dios tu padre lo usa para bendecirte y cuando te tenga que encontrar con aquellos que quisieron hacerte mal entonces la única manera de repagarle a Dios es diciendo ustedes son unos desgraciados ustedes quisieron hacerme mal pero hay un Dios en el cielo que tornó eso para bien y deshacerte de esa de ese enojo abrazar a tus hermanos y decir vamos a trabajar con Dios porque no importa lo que ustedes quieran nuestro Dios quiere hacernos bien y no mal si tú tienes esa realidad en tu casa enemistad con tus hermanos enemistad por lo que sea trata por lo menos de perdonar y me tengo que reconciliar hay veces que no se puede uno reconciliar porque para reconciliar se necesitan dos pero si puedes sacar el enojo de tu corazón echarlo un lado y a distancia tipo pandemia a distancia simplemente decir es mi hermano está lejos me ha hecho mal pero Dios va a tomar ese mal para reforzarme y hacerme bien de lo contrario vas a vivir preso continuamente del enojo que tiene contra tus hermanos yo quiero orar contigo para que Dios hoy te libere de ese peso que te tiene apresado Padre gracias porque si es cierto en nuestra crianza en nuestros hogares y orígenes tenemos momentos y hay gente que me está viendo hoy que ha tenido momentos muy difíciles ha tenido que luchar solo salir solo buscársela solo y sobrevivir solo dicen ellos pero siempre tu mano ha estado con ellos permite que ellos te vean a ti y que vean como tu los guía aun en los momentos cuando ha habido problemas con sus hermanos y permite que en algún momento un abrazo de hermandad se dé de perdón y de solidaridad ayúdanos en eso en el nombre de Jesús amén amén pastor bendiciones bendiciones para ti y bendiciones para ustedes estamos de vuelta con más informaciones el ministro de defensa advirtió que las bandas haitianas que se aproximan a la línea fronteriza que no tienen que cruzar al lado dominicano porque recibirán respuestas en cuanto a sus acciones el reciente rebrote de bandas haitianas que se acercan a la línea limítrofe huyendo de las tropas kenianas continúa generando reacciones esta vez al ser cuestionado por la prensa el ministro de defensa les aclaró que no intenten entrar al lado dominicano ya que según él no les conviene el país puede estar tranquilo no hay ningún indicio repito de que bandas haitianas intenten cruzar hacia la República Dominicana por algo simple no les conviene porque saben que aquí se van a el teniente general Carlos Luciano Díaz Amorfa recordó que los guardias acudan la zona fronteriza celosamente por aire mar y tierra de hecho ellos controlan parte de las aduanas y aquí las aduanas que están en la frontera quiero decir que son nuestros nuevos ahora se hizo esto el país es que las bandas las fuerzas multinacionales están operando con la policía haitiana que los ha ido desalojando y ellos se han ido moviendo y ustedes saben que el área de más movimientos que la República Dominicana es que el puerto príncipe es hasta de los niños no está cerca de ellos pero hasta ahora no tenemos ningún importe de que ellos se hayan acercado a nuestra y están del lado de Haití ellos lo han hecho durante mucho tiempo eso pero no tenemos ningún tipo de información ni de solicitud de la policía y es que de acuerdo a informaciones oficiales suministradas a este medio el grupo armado conocido como 400 Maguoso dirigido por Wilson Yupse atacó a una ciudad que está ubicada cerca de la línea fronteriza con la República Dominicana y habría tomado el control del anexo aduanero que allí opera Esther Sánchez AN7 El juzgado de atención permanente de la provincia de Pedernales impuso tres meses en depresión preventiva como medida de coerción a dos hombres y una mujer que ocultaban extranjeros irregulares en un hotel de Pedernales que luego eran buscados por otros individuos para trasladarlos a diferentes puntos de la República Dominicana los sometidos a la justicia son Rupert Fernández de 66 años también propietario del hotel Yaniri ubicado en la calle 27 de febrero de ese municipio su hija Germaris Fernández Félix 29 años de edad quien actuaba en complicidad con su padre para resguardar a los extranjeros y haitianos Jackenson Phil conocido como Chimbala residente en el poblado de Anse Apitré en Haití quien traía a sus compatriotas de manera irregular de manera irregular diversos sectores de la sociedad dominicana llaman al presidente de la República Luis Abinader a extender el diálogo esto para conocer el proyecto de reforma constitucional que depositará al poder ejecutivo ante el Congreso a tiempo que opositores han rechazado esta iniciativa nuestro compañero Carlos Guzmán nos amplía los primeros en criticar el anuncio el primer mandatario fueron dirigentes de los partidos de oposición alegando que el país no necesita una reforma constitucional ya que los problemas que les aqueja no serían resueltos con una modificación a la carta magna por lo que llamaron al presidente Abinader a atender el alto costo de la vida e inseguridad no hay ninguna necesidad para reformar la constitución que diferencia hay en que el procurador lo escoja el presidente a través de un decreto o que lo escoja el presidente a través del consejo de la magistratura va a ser eso más independiente al procurador para nada o sea que eso es un entretenimiento porque no hay solución a los principales problemas de este país que rebajen o no los diputados no es algo de gran impacto pero está bien esa es su mirada yo creo que la propuesta es muy vacía muy aérea y definitivamente la clase política sigue pensando que es el ombligo del país el país necesita otras legislaciones que impacten más que tengan significado en la vida cotidiana de nosotros los dominicanos y las dominicanas sin embargo para el empresariado dominicano y la sociedad civil las propuestas del poder ejecutivo de reducir la matrícula de diputados como la unificación de las elecciones deben ser analizadas de forma más ampliada ya que solo se ha dado a conocer los puntos a discutir más no el fondo y el alcance de cada uno requiere un amplio diálogo y un amplio conversación incluso con el liderazgo político pero definitivamente son propuestas que van orientadas a reforzar nuestra constitución nuestra democracia y con eso la estabilidad política así que vamos a estar participando en ella y hay algunas que posiblemente requieran algunas recomendaciones no lo sabemos no lo sabemos pero definitivamente son propuestas que hacen sentido y que vamos a analizar y tomar en cuenta tiene que ser fruto de un escenario más amplio la discusión por ejemplo nosotros vamos a hacer votos vamos a hacer las exigencias porque el colegio de abogados tenga un asiento en el consejo nacional de la magistratura amén también de una necesaria participación del presidente del tribunal constitucional también como un asiento porque estamos en presencia del máximo intérprete de la constitución y por qué no de quien hoy por hoy se encuentra en la cumbre del poder jurisdiccional en la república dominicana ahora lo que faltaría es el consenso político a fin de cuentas yo creo que es un consenso social yo creo que se ha venido dando porque lo que está anunciando el presidente como propuesta de reforma constitucional fue lo que él anunció durante la campaña política es decir no nos ha sorprendido a nadie por lo que yo creo que es positivo todo esto además eso fortalece la institucionalidad y la democracia para hablar de unificar las elecciones tendremos que hablar también de cómo eso podría afectar el tema del escrutinio hay muchos temas que hay con la unificación de las elecciones que son muy importantes porque el pueblo dominicano está cansado de tener cuatro años de procesos electorales y obviamente es una propuesta que hay que evaluarla y ponderarla y hay que ver si esta propuesta se encamina al sentir de la sociedad dominicana de tener procesos electorales más cortos con menos uso de los recursos públicos y más democráticos está previsto que el presidente Luis Abinader someta ante el Congreso Nacional su proyecto de reforma constitucional luego de terminar los diálogos que ha dado por iniciado en mano del consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta Los presidentes del Senado de la República y la Cámara de Diputados dieron su rendición de cuentas a nueve días de concluir el actual periodo constitucional donde resaltaron las iniciativas aprobadas y promulgadas por el Poder Ejecutivo El Senado de la República decidió 542 iniciativas de la Cámara y las cuales el pleno aprobó 325 entre ellas 146 proyectos de ley cifra que no se había logrado en los últimos 20 años debemos enfatizar que en un año electoral gracias a los trabajos de los legisladores de ambas cámaras y de todos los colaboradores del Congreso logramos que 45 leyes hayan sido promulgadas 7 que son iniciativas del Poder Legislativo y 38 de los legisladores durante el periodo legislativo se presentó una carga sin precedentes a pesar de que estábamos en un año electoral se incluyeron en el orden del día 4300 iniciativas de las cuales se tomaron en consideración más de 1500 el mismo día que fueron incluidos en la agenda del día y en este aspecto se puede cuantificar en más de 130 horas de trabajo del pleno esta intensa actividad culminó con la aprobación de 808 asuntos en el conversatorio realizado por los presidentes de ambos órganos legislativos de los santos y pacheco resaltaron que en la segunda legislatura ordinaria que comprende el periodo del 16 de agosto 2023 hasta el 13 de enero del 2024 los senadores y diputados agotaron una extensa jornada laboral para dar al país leyes que esperan por años como el código penal además de reformar otras que son un tanto ambiguas miren ahí señores con cuatro metros miren las condiciones de esta cabecera miren señores como está la comunidad de derecha necesitamos ayuda miren la situación que estamos esto va para N7 por esta vía de reformar miren el basurero que hay entrando los camiones de basura no entran por aquí ese hotel de lunes se cayó los moradores en el sector el paraíso en el municipio de Cotuí están solicitando a las autoridades la reparación de un profundo hoyo que les afecta en la comunidad el cual está provocando incluso contaminación ambiental nuestro corresponsal en la zona Kelvin Junior nos amplia el brote de contaminación que ha provocado este hoyo ubicado en la calle 16 de agosto en Cotuí tiene desesperados a sus moradores y tenemos mucho tiempo con este problema de este hoyo y eso va ya para casi un año que este hoyo está abierto hoy hemos ido al ayuntamiento hemos ido más de 5 o 4 más de 6 veces y no se suelta nada todo el tiempo he huelido ese bajo tienen que venir a arreglar eso y Napa el ayuntamiento y todo lo que tiene que ver con ese bajo que está aquí hay muchos gusanos hay mucha materia fecal hay mucho detalle aquí no hay quien duerma manifiestan que ya son varias de las enfermedades que ha provocado a niños jóvenes y adultos este barrio paraíso de agosto 96 mire ese hoyo está ahí desde el 17 de noviembre un año casi hacia abajo todo lo pasa en el cielo para resolver eso no lo resuelven vinieron a este grabador hicieron el hoyo pero el hoyo lo dejaron ahí ahí tiene ahí tiene pupú ahí tiene gusana ahí tiene todo desde las aguas que hicieron en noviembre todavía las autoridades no han hecho nada con ese hoyo tenemos un problema de la usada del cementerio materia fecal y todo lo que puede haber desperdicio un foco de contaminación tremendo los habitantes de este sector le piden a las autoridades que le pongan atención a este foco de contaminación en Cotí Provincia Santi Ramírez para AN7 Noticias yo soy Kelvin Junior cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo todo el equipo de AN7 Noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes amanecer meridiano y estelar nuestro compromiso es con ustedes porque somos el noticiero de los dominicanos tuvimos esperanza de como ellos estaban haciendo su trabajo de ah no van a terminarlo pero entonces quedaron hasta allí ya ellos parece que se olvidaron de que por ahí sí los residentes en la calle central de Pantoja en Santo Domingo Oeste denuncian la paralización de los trabajos de alcantarillados que realiza la dirección distrital de esa demarcación además indican que esta situación está generando inundaciones en la zona conversaron con nuestra compañera Yanivel Asensio ¿Hace qué tiempo fueron iniciados de esos esos trabajos y en sí qué era lo que se estaba realizando? esos trabajos hace más de tres meses que ellos lo comenzaron y venían por rato aquí era que ellos venían y entonces ellos trajeron la alcantarilla hasta ahí y ellos dejaron eso yo ahí nosotros el miedo que tenemos es de que estamos al frente de un colegio y ellos piensan dejarnos eso así porque el presupuesto se terminó y nosotros estamos pacíficamente ahora dialogando con ellos para que nos resuelvan eso ¿Cómo hace que el presupuesto se terminó? Sí, porque ellos pararon eso hace un mes y nos han muerto por aquí pero ustedes se han acercado a ellos y ellos por qué le indicaron Sí, porque ellos vienen y miren las calles esas paradas abajo cuando esas aguas salen todas esas aguas residuales salen cuando llueve nos afecta toda la casa se mete entre la casa y ese bajo queda entre la casa eso es lo que nosotros queremos que nos resuelvan eso si ellos comenzaron eso que nos lo resuelvan eso es un bajo porque cuando eso respira ese todo ya está inundado eso es todo Veo que tienen un centro educativo ahí como decía el señor eso le afecta a los niños quizá ahora están de vacaciones pero ya se van a en la clase ya dentro de dos semanas ya tenemos clase y esos niños puedan salir todos afectados de ahí del mismo mal olor que eso se repira Veo que es una calle muy concurrida ese hoyo obstaculiza el tránsito Así mismo chicas así mismo que aquí tenemos muchos años en esa situación ya estamos cansados de hablar de sigil vinieron a empezar el trabajo ya ese trabajo tiene más de tres meses no sé si tú puedas ver lo frente de cada casa aquí incluyendo la mía muros porque cuando el agua baja es un mal olor que nadie lo aguanta no se va a no se va a que sale ahí toda esa casa de esa porque sólo en la caña que venía antes por ahí todo eso son tuberías que hay conectadas de todas las casas que vienen de por ahí si usted el propietario de esa vivienda le está afectando los trabajos que están realizando y ahora no se sabe en qué tiempo en qué tiempo van a culminar si yo soy el propietario de esa propiedad de ahí nosotros han realizado un y allá al ayuntamiento una cuanta veces entonces nos ponemos de acuerdo nos estuvimos reuniendo con el presidente de la junta de vecinos para ver que podía ayudarnos para no pasarle por encima y nosotros ir a hacer un piquete allá al ayuntamiento y el jefe de vecinos nos dijo que es un hombre que trabaja y que no podía ir para allá para ayuntamiento para ahora porque no gana ningún sueldo por ayuntamiento tú me entiendes entonces nosotros dijimos que si no vienen a resolver este problema que nosotros tenemos porque es una subarca de donde se descargan todos los baños y donde pasa la materia fiscal y mucho pipí y eso afecta la comunidad de los niños y nos está afectando a mí como propietario de ese negocio también tú que tienes tu pequeño negocio aquí veo que vende empanadas fritos desayunos en sí esto te está afectando esta situación mira cuando llueve eso es un mal ni se ve la calle entonces no es agua normal es agua contaminada es agua de cucu agua que los niños miren yo que no creo que te chequearon por donde que ya está o sea que hay un niño ahí y no hay para qué ni buscarlo aparte de que si se contamina un total entonces tuvimos esperanza de como yo te estaban haciendo su trabajo ya no van a terminarlo pero entonces quedaron hasta allí ya ellos parece que se olvidaron de que por ahí sigue ahora empezamos a hablar acerca de la señora maría consuelo morillo está solicitando ayuda para poder trasladar a su hijo a otro hospital luego de que fuera ingresado en el hospital otorrino tras sufrir un derrame cerebral estoy solicitando un traslado a cualquiera que le toque el corazón por favor un traslado para mi hijo porque tengo torrino y lo tengo en intensivo ya los recursos se me acabaron ellos lo trajeron porque no había especialistas allá en el tolentino por favor a alguien que me ayude por la causa mi niño estaba son de 34 años es joven todavía y démele una oportunidad por favor necesito un intensivo un espacio en intensivo un hospital por favor él tiene desde el día de los padres tan intensivo no ha salido todavía de una se ve un llamado al hospital tolentino que está en villamella el niña área lora donde quiera que haya un hospital por favor soy una madre soltera no tengo recursos ahora con este caso puede comunicarse al número que está en pantalla es el ocho veintinueve nueve ocho siete seis cinco veintinueve repetimos el número ocho veintinueve nueve ocho siete seis cinco veintinueve la alcaldía del distrito nacional recibió este miércoles cuatro camiones recolectores de basura que fueron donados por el gobierno de japón cuyo valor supera los 146 mil dólares en un acto realizado en el monumento a fray antonio de montesino la alcaldesa carolina mejía recibió las llaves de los camiones de manos del embajador de japón en república dominicana takaji masajiro yo digo mucho que sólo con orden y limpieza el bienestar puede encontrar un lugar en nuestras vidas y en nuestra ciudad es el principio fundamental y el pueblo de japón a través de usted ha sido bondadoso con nosotros y hoy nos entregan estos cuatro camiones que serán de gran utilidad para nuestra ciudad en nombre de los capitaleños yo le agradezco mi corazón también el gesto la donación corresponde al programa de asistencia económica no reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad humana del gobierno de japón en vista de que el 31 por ciento de los niños de edad escolar padecen de sobrepeso y obesidad el instituto nacional de bienestar estudiantil anunció este miércoles una campaña de educación alimentaria y nutricional a nivel nacional denominada date vida come sano de nutrición para enseñar a la población a comer sano a comer bueno a comer saludable eso es lo que nos convoca aquí a infotep es una campaña que nosotros aunque tenemos la responsabilidad social de llevar nuestro servicio nuestra misión es el bienestar estudiantil sin embargo esta campaña va a ser para la visibilidad nacional para que todo el mundo aprenda a comer sano sumar más días a nuestras vidas sumar más calidad y sumar más salud estamos sumamente preocupados ante la data existente de que tres de cada diez niños sufren de sobrepeso y obesidad cada vez más niños tienen problemas que antes eran de adultos como son las enfermedades no transmisibles diabetes problemas cardiovasculares pero así mismo sus padres y la población en general el presidente de la federación de cooperativas de la región nordeste david polanco estrella llamó al sector a desarrollar iniciativas donde los productos y servicios de las cooperativas estén cada vez más orientados a contribuir con el desarrollo integral de sus asociados y las comunidades y hablamos de repensar nuestro modelo de negocios porque los productos y servicios de cada cooperativa deben estar cada vez más orientados a contribuir con el desarrollo integral de los asociados y las comunidades cooperativistas tratemos de desmontar el consumismo en que nos tiene sumergido este sistema global vamos a premiar y a incentivar el ahorro pensemos pensemos en préstamos por ejemplo con fines educativos en financiamientos para actividades productivas en el conclave que se realizó en la región este participaron expertos son nacionales e internacionales del sector el presidente de la confederación nacional de unidad sindical rafael pepe abreu y el abogado máximo calzado mostraron preocupación por los traspasos de afiliados que se está produciendo de una afp a otra motivados por la entrega de dinero por parte presuntamente de una institución que administra fondos de pensiones a la clase trabajadora pienso que esto es por desconocimiento por no tener conciencia de que este es un sistema creado para una proyección de futuro no un tema momentáneo de tener unos pesos más y unos pesos más no es menos que sencillamente se te van según entran superintendencia de pensiones y riesgos laborales tiene aquí el papel más importante que se puede presentar en el sistema de seguridad social a nivel previsional y es intervenir llamar la atención aplicar las sanciones correspondiente a cualquier administradora de fondos de pensiones sin importar los colores que se dedique a esta práctica desleal y atentatoria al sistema están construyendo una mafia con este tema bien entonces nosotros estamos preocupados como ciudadano como abogado y como afiliado al sistema dominicano de seguridad social por esta situación porque porque están utilizando la necesidad de la gente de algunas personas que por desconocimiento y por necesidad económica caen en el gancho y reciben unas comisiones para para le ofrecen comisiones y ellos por la necesidad económica que tienen hacen el traspaso hacemos un llamado a la CIPEN verdad y a todas las instituciones del estado entre ellas las AFP reserva la CISARRIL que tienen que ver con el tema de seguridad social para que hagan una investigación transparente en estos procesos porque aparentemente hay un abuso de posición dominante y fue a comprar un hielo y esos delincuentes peleando de que por droga con gran dolor fueron velados los restos de un asimilado de la policía nacional asesinado en los barrancones de los mina en Santo Domingo este mientras se encontraba compartiendo con sus familiares nuestra compañera Lisseto en brazo van conversó con la familia y nos muestra más detalles a continuación inesperado cuando fue asesinado de varios disparos me mataron ese niño de 26 años ese hijo mío que fue a comprar un hielo que estaba en un sitio y fue a comprar un hielo y esos delincuentes peleando de que por droga yo tengo los videos y le quitaron todo a mi hijo todo lo desalmaron con toda su prenda en debe de recorrerlo en debe de recorrerlo lo llevaron todo en medio del dolor su madre solicita al presidente de la república Luis Abinader que se haga justicia para que la muerte de su hijo no quede impune entonces que vamos a hacer en este país con Abinader Abinader que tú pretendes hacer se lo va a dejar a los delincuentes el país y entonces para que fue que te pusieron otra vez fue para eso para que tenga mano dura y ponga a los fiscales que tenga mano dura fue para eso el joven de 26 años fue asesinado en una discoteca en los barrancones de los Minas municipio Santo Domingo Oeste cuando se encontraba compartiendo con sus familiares por motivo de su despedida y acabaron de llegar no tenían ni 20 minutos máximo 10 minutos y él me dijo mami voy a comprar un hielo y él nunca llegó yo escuché los disparos eran muchos tiraron mucho y él me dijo con un amiguito del Virgirando él no me dejaba sola nunca él no me dejaba con alguien y y y yo le digo al amiguito de él ay Alfa y Ramón como Cardón me dijo ay Alfa y Ramón y él me dijo ay ahora va a ver vos porque ahora yo creo que era monco yo fui para allá a comprar el hielo y yo sé y cuando yo veo que todo el mundo se embala yo no me embala yo sé y yo me fui caminando porque yo yo quería como no imaginarme lo que estaba pasando y cuando yo veo que me lo sacan cuatro hombres de ahí de Gonzalo yo lo único que le dije voy a ir por la calle y yo visita no me cierra los ojos no me cierra los ojos y le di un beso en la boca y me embalé corriendo yo busco un carro porque yo lo que no quería era que me lo dejaran ahí tirado y me lo dejaron morir él no duró mucho tirado nosotros nos veníamos rápido lo montábamos en una equipeta de un amigo de él arrancamos para arriba y él llegó con vida él llegó hablando él llegó hablando y él decía que estaba bien pero cuando entró para la operación como a las seis o algo ya nos dijeron que estaba muerto me lo mataron y ese león era con él porque nosotros tenían a las diez minutos más en los diez minutos que acabaron de llegar ese león era con él me dejaron sola me quitaron el alma porque se fue con él mi alma porque desde ese día ya yo no soy gente yo nunca he vuelto a dormir yo ni como nada pensando que mira tengo que enterrar a mi esposo un hombre bueno un hombre bueno no se metía con nadie todo el mundo habla bien porque no se metía con nadie y me le levantaron la vida con este hecho una niña de dos años queda en la orfandad sus restos serán sepultados en el cementerio cristo salvador a las tres de la tarde dice brazo van a n7 fue encontrado el cuerpo de una mujer esto dentro de un tanque cubierto de unos en unos matorrales situados detrás del santuario santo cristo de los milagros en el municipio de vallaguana provincia monteplata la víctima ha sido identificada como alina ramírez feliz o felice de 24 años de edad originaria del batey tarana en el municipio de sabana grande de boya la alarma fue dada por los residentes de la zona quienes notaron un olor desagradable proveniente del lugar agentes de la policía nacional y del ministerio público acudieron al sitio donde procedieron a levantar el cuerpo y trasladarlo al instituto nacional de ciencias forenses para su análisis las autoridades están llevando a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias de este trágico suceso una mujer último de una es tocada a su compañero sentimental en el suceso que ocurrió en los jardines de san francisco de macorris en la provincia de duarte nuestro compañero rafael martínez nos tiene la historia este filoso cuchillo utilizó la nombrada lucía hernández concepción una mujer de 33 años para terminar con la vida de quien fuera su compañero sentimental juan luis mora de 30 años de edad el lamentable suceso ocurrió en medio de una acalorada discusión entre la pareja cuando yo estaba a galleta yo estaba arriba a la cama yo estaba a galleta después yo cogí un cuchillo y lo puse ahí porque ya tuve que descender ahí lo puse ahí ahí los niños se despeitaban y salimos corriendo para la puerta entonces cuando salimos para la puerta ahí cogí un cuapo y me disparó ahí entonces cuando me dio a mi le tiró a los muchachos entonces cuando yo le tiró a los muchachos a los muchachos lucía explica que su esposo se tornó agresivo luego de que se negara a tener relaciones íntimas ya que se encontraba en proceso de divorcio lucía hernández concepción ofreció estas declaraciones mientras se encuentra detenida en el comando regional del nordeste de la policía nacional y asegura que actuó en legítima defensa ¿Qué te gusta? ¡Vamos! Cuando yo me paré y voy a traer ¡No! De ese lado ahí Cuando yo me paré ya le agarré el celular y él me agarró la mano con el celular y me dijo ¿Vamos a hacer tu celular? ¿Por qué me estás puestando? Entonces a él fue y yo cogí el cuchillo y lo puse ahí Cuando yo lo puse ahí ahí se despertaban los muchachos y salimos entonces cuando salimos a la puerta ahí fue el coge el padre y nos ponemos a sal cuando yo ya le quiera conmuchas y les retiramos Ok Eso fue todo lo que pasó Cuando yo ahí salí corriendo con su papá yo salí corriendo para la policía con su cuerpo ¡Ay Dios! Mira qué dolor me dejaste porque yo te he tratado te he tratado ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay pero esa no es la solución! ¡Esta no me dio la vida! Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver y fue conducido a la morgue del Hospital Regional San Vicente de Paúl En San Francisco de Macorís Rafael Martínez AN7 Noticias Un joven identificado como Jason Andy resultó herido durante un enfrentamiento con miembros de la Policía Nacional la noche del lunes en la avenida Padre Abreu El altercado ocurrió cuando Yan junto a otros tres individuos a bordo de motocicletas abrió fuego contra una patrulla preventiva que intentó detenerlos El enfrentamiento dejó a Yan como es conocido con heridas y llevó a la incautación de una pistola 415 Nuestros agentes policiales continúan trabajando para garantizar la seguridad de todos Anoche mientras realizaban una labor preventiva notaron la presencia sospechosa de cuatro elementos donde uno de ellos emprendió a tiros a la unidad y resultó herido Informamos que con relación a este particular que ocurrió en la avenida Padre Abreu En el enfrentamiento resultó herido de vara Jason Andy Jean quien fue trasladado al hospital de esta ciudad de La Romana para recibir atenciones médicas Durante el operativo lograron detener a Andrés Brian Rondón, conductor de la motocicleta y otros dos elementos que lograron escapar de los cuales se activa su búsqueda A Jean se le ocupó una pistola mientras que a Rondón se le incautó la motocicleta de color azul y dos teléfonos celulares Los detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público La Policía Nacional confiscó una motocicleta de color azul y dos teléfonos móviles de otro de los involucrados en el incidente identificado como Rondón Nuevos detalles han surgido de la embarcación con 14 osamitas humanas hallada en la costa del distrito municipal Villa Magante, Gaspar Hernández Tenían 12 paquetes de cocaína y heroína, así como nos cuenta nuestro compañero Rafael Martínez La embarcación encontrada en la costa del distrito municipal de Villa Magante, municipio de Gaspar Hernández, provincia de España Con osamentas humanas de origen africano Tenía 12 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína, según confirmaron autoridades del Ministerio Público de la provincia de España El fiscal titular de la provincia de España, Yorelvis Rivas, informó que la Armada Dominicana, conjuntamente con el Ministerio Público Confirmó que fueron 14 las osamentas humanas encontradas en el interior de la embarcación Se trataron de 14 cadáveres ya en estado avanzado de descomposición Y por la documentación que tenían se trata de ciudadanos que son del continente africano De Senegal, de Malí y Mauritania Esos eran los documentos que portaban, eso es lo que puedo decir Ya las circunstancias en que ocurrieron los hechos serán dadas conforme la investigación se vaya realizando Además informó que las osamentas con identidades de Senegal y Mauritano Se halló en una mochila que contenía 12 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína y heroína Las sustancias narcóticas fueron entregadas a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas Para los procedimientos correspondientes Lo que se encontró había documentos personales de ellos, algunas prendas, unos collares, varios celulares Y también una sustancia que presumimos ser cocaína por la forma en que estaba envuelta Habían 12 paquetes, eso fue lo que se encontró Puede ser que ayer se encontró una embarcación, verdad, donde habían varias personas fallecidas Al parecer eran de residencia afroamericana Sin embargo estamos investigando la procedencia, como puedo ver ahora mismo Ahí se ocuparon alrededor de 12 kilos de presuntamente cocaína Y nada, lo que queda ahora es investigar la procedencia de eso y en eso es que estamos ahora mismo Las osamentas fueron trasladadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses con sede en Santiago Por su parte el comandante general de la Armada aseguró que están haciendo los contactos con las autoridades de Senegal Para determinar cómo llegaron los 14 cadáveres a la costa del río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez El vicealmirante Agustín Morillo explicó que el hallazgo de las 14 osamentas en las costas de la parte norte del país Debe ser motivo de preocupación y es que según él, su seguridad sigue garantizada Esa embarcación llegó ahí debido a las corrientes marinas, la brisa, lo que se llama la deriva Muy probable que haya salido de las costas de África Indicó que dan los pasos necesarios para junto a las autoridades de Senegal Aclarar cómo llegaron los 14 cadáveres a río San Juan Hasta tanto esto es todo lo que tenemos, se está investigando para ver cómo llegaron esas personas a esa embarcación Y de dónde realmente salieron Estamos en proceso ahora mismo de investigación y de comunicación con las autoridades competentes de otros países Recordamos que en la embarcación se halló una mochila que contenía 12 paquetes de una sustancia Presumiblemente cocaína o heroína Además de teléfonos celulares y dispositivos de geolocalización GPS La solución a los problemas haitianos sea en Haití, no en República Dominicana El único país que lo ha ayudado a ellos Que dicen que somos racistas y andan en la calle como perros por su casa Nosotros los dominicanos vamos a recuperar nuestro país Y aquí lo van a encontrar nosotros El ministro de defensa advirtió a las bandas haitianas que se aproximan a la línea fronteriza del país Que no intenten cruzar el lado dominicano Nuestra compañera Esther Sánchez se nos amplía detalles El reciente rebrote de bandas haitianas que se acercan a la línea limítrofe Huyendo de las tropas kenianas Continúa generando reacciones Esta vez al ser cuestionado por la prensa El ministro de defensa les aclaró que no intenten entrar al lado dominicano Ya que según él no les conviene El país puede estar tranquilo No hay ningún indicio, repito De que bandas haitianas que intenten cruzar hacia la República Dominicana Por algo simple No les conviene Porque saben que aquí se van a tener El teniente general Carlos Luciano Díaz Amorfa Recordó que los guardias acudieron la zona fronteriza celosamente Por aire, mar y tierra De hecho ellos controlan parte de las aduanas de Haití Las aduanas que están en la frontera Quiere decir que son nuestros nuevos Ahora, lo que se hizo esto en los medios del país Es que las bandas Las fuerzas multinacionales están operando Con la policía haitiana Se han ido desalojando Y ellos se han ido moviendo Y ustedes saben Que el área de más movimientos Por la República Dominicana de Haití El cuarto príncipe Había cabido con mi Pero hasta ahora no tenemos Ningún importe De que ellos se hayan acercado A nuestra Están del lado de Haití Porque ellos lo han hecho durante mucho tiempo Pero no tenemos ningún tipo de información Ni de solicitud De la policía haitiana O de la policía haitiana Y es que de acuerdo a informaciones oficiales Suministradas a este medio El grupo armado Conocido como 400 Maguoso Dirigido por Wilson Yopse Atacó a una ciudad Que está ubicada Cerca de la línea fronteriza Con la República Dominicana Y habría tomado el control Del anexo aduanero Que allí opera Diversos sectores de la sociedad dominicana Hacen llamado al presidente De la República Dominicana A extender el diálogo Para conocer el proyecto De reforma constitucional Que depositará En el poder ejecutivo Ante el Congreso De la República Dominicana Nuestro compañero Carlos Guzmán Nos amplía Los primeros en criticar El anuncio El primer mandatario Fueron dirigentes De los partidos De oposición Alegando que el país No necesita Una reforma constitucional Ya que los problemas Que les aqueja No serían resueltos Con una modificación A la carta magna Por lo que llamaron Al presidente Abinader A atender el alto costo De la vida E inseguridad No hay ninguna necesidad Para reformar la constitución ¿Qué diferencia hay En que el procurador Lo escoja el presidente A través de un decreto O que lo escoja el presidente A través del consejo De la magistratura Va a ser eso Más independiente Al procurador Para nada O sea Que eso es un entretenimiento Porque no hay solución A los principales problemas De este país Que rebajen o no Los diputados No es algo de gran impacto Pero está bien Esa es su mirada Yo creo que La propuesta es muy vacía Muy aérea Y definitivamente La clase política Sigue pensando Que es el ombligo del país El país necesita Otras legislaciones Que impacten más Que tengan significado En la vida cotidiana De nosotros Los dominicanos Y las dominicanas Sin embargo Para el empresariado dominicano Y la sociedad civil Las propuestas del poder ejecutivo De reducir la matrícula De diputados Como la unificación De las elecciones Deben ser analizadas De forma más ampliada Ya que solo se ha dado a conocer Los puntos a discutir Más no el fondo Y el alcance de cada uno Que requiere Un amplio diálogo Y un amplio Conversación Incluso con el liderazgo político Pero definitivamente Son propuestas Que van orientadas A reforzar Nuestra constitución Nuestra democracia Y con eso La estabilidad política Así que vamos a estar Participando en ella Y hay algunas Que posiblemente Requieran algunas Recomendaciones No lo sabemos todavía Pero definitivamente Son propuestas Que hacen sentido Y que vamos a analizar Y tomar en cuenta Tiene que ser Fruto de Un escenario más amplio La discusión Por ejemplo Nosotros vamos a hacer Votos Vamos a hacer Las exigencias Porque el colegio De abogados Tenga un asiento En el consejo Nacional de la magistratura Amén también De una necesaria Participación Del presidente Del tribunal Constitucional También como un asiento Porque estamos En presencia Del máximo Intérprete De la constitución Y por qué no De quien hoy Por hoy Se encuentra En la cumbre Del poder jurisdiccional En la República Dominicana Ahora lo que faltaría Es el consenso político A fin de cuentas Yo creo que Es un consenso social Yo creo que Se ha venido dando Porque lo que Está anunciando El presidente Como propuesta De reforma Constitucional Fue lo que Él anunció Durante la campaña Política Es decir No nos ha sorprendido A nadie Por lo que yo creo Que es positivo Todo esto Además Eso fortalece La institucionalidad Y la democracia Para hablar De unificar Las elecciones Tendemos que hablar También De cómo Eso podría afectar El tema Del escrutinio Hay muchos temas Ahí con la unificación De las elecciones Que son muy importantes Porque el pueblo dominicano Está cansado De tener cuatro años De procesos electorales Y obviamente Es una propuesta Que hay que evaluarla Y ponderarla Y hay que ver Si esa propuesta Se encamina Al sentir De la sociedad dominicana De tener procesos electorales Más cortos Con menos uso De los recursos públicos Y más democráticos Está previsto Que el presidente Luis Abinader Someta ante el Congreso Nacional Su proyecto De reforma constitucional Luego de terminar Los diálogos Que ha dado Por iniciado En mano Del consultor jurídico Del poder ejecutivo Antonio Peralta Hacemos una pausa De regreso Les tenemos más aquí Ah, ya se encuentra Con nosotros Nuestra querida Experta en migración Marisol Ramírez Qué bueno tenerla En casa Como decía En la semana pasada Para que hablemos De estos temas Que a todos nosotros Nos gusta Tomar en cuenta En cuanto a temas Se refiere De inmigración Marisol, buenos días ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Usted cómo está? Ah Culebra ¿Por qué Culebra Por eso es el halago No, le encanta La persona de blanco Como que el azul Entonces es grande Blanco y azul Grande, Dios mío Hermoso Yo, Lady Como siempre Contenta de estar aquí Sí, estamos de blanquita Hermosa Muy delicadita Exactamente Para ustedes Porque hay que ponerse bonito Mi amor Para venir a este programa Tú lo sabes, ¿verdad? Porque tú siempre está linda Y eso que tengo una gripe Sí, esa gripe Desde el jueves pasado No, no Pero que son malas Tiene Entonces tengo que moverla Sí, una vueltita Una cosa Qué linda Pero este mágico ¿Cómo se dio eso? Yo me ubico Estaba haciendo Sí, exactamente Qué bien Excelente Me gusta Me gusta Porque tú siempre está bonita Ay, gracias Mira la gente Pero espera un momento Ok, el teléfono está ahí Pero ella está al aire Exactamente Son mis clientes ¿Cómo está todo? Todo en orden Gracias a Dios Hoy corre a las dos de la tarde Nuestra querida Mary Lady A las dos de la tarde Mañana Es mañana, viernes Mañana, viernes Exactamente Tenemos que comenzar a gestar Desde el día de hoy Para mandar esas energías Para que esa muchachita Traiga esta medalla de oro Que ella se la merece Y también va a correr En los 200 metros Me hace falta Javier Javier es que le puede dar más detalle Pero también va por el oro No puede llamar No, miren, esperen un momento También va por el oro De los 200 metros Yo sé mucho de eso, mi amor Esto no es como migración Nada más claro Está muy en día con eso Pero ella ha tenido un gran desempeño Definitivamente Y ha impresionado De una forma Sí, vamos a ver Vamos a mandarle esa buena generación Sí Y energía también positiva y buena Vamos a estar enviándole Vamos a esperar Porque están marcando Todavía no es la hora De recibir las notas de voz Entonces Pero sí es el momento De recibir el boletín de visas Estamos ya en agosto Y está Agosto, ¿verdad? Agosto En su segunda semana Adelante con el boletín de visas Boletín de visas Agosto 2024 Categoría F1 Hijos mayores de 21 años De ciudadano americano Octubre 22 Año 2015 Categoría F2A Cónchuge o hijos solteros Menores de 21 años De residente permanente legal Noviembre 15 Año 2021 Categoría F2B Hijos solteros Mayores de 21 años De residente permanente legal Mayo 1 Año 2016 Categoría F3 Hijos casados De ciudadano americano Abril 1 Año 2010 Y la categoría F4 Hermanos de ciudadano americano Agosto 1 Año 2007 Así mismo es Miren El boletín me preguntaba El deportado que tenemos aquí En este canal Miren el deportado de cariño Lo que pasa es que él se porta mal conmigo Y yo le digo que de repente hay que sacarlo Pero lamentablemente El boletín de visas Porque él está ahí Él se va a ir muy legal Y muy por la puerta grande Aquí viene el deportado Miren Esto que está aquí es el deportado No me da beso que como quiera este va deportado Se tiene que enfriar Porque si no Para que le quitemos ya eso de deportado Exactamente No, no, no Vamos a dejarlo ahí No lo defiendas Que tú lo defiendes demasiado Pero como yo lo quiero mucho Es que él y yo duramos más tiempo juntos aquí Sí, pero tú no lo defiendas No lo defiendas mi amor Que eso es indefendible Indefendible Sí, pero como quiera yo Él tengo un cariñito Muy bien Él está dentro de una categoría Lo que es boletín de visas Que es la categoría F3 Él siempre me dice Dígame doctora Cambio Y yo no Te voy a tener que deportar Pero lamentablemente En el mes de agosto No hubo cambio Y yo digo también de eso El lady Que muchas veces Cuando pasa esto Que no hay cambios En lo que es esta categoría Hoy ninguna Como pasó en el boletín Es que están trabajando Para el próximo boletín Altas probabilidades Que sí Hayan hecho Un buen movimiento Pero les recuerdo siempre Que ese boletín Que todavía me siguen preguntando Es que siempre lo decimos Así que si Como usted está viendo el programa El boletín de visa Tiene que ver nada más Con la petición Porque me preguntan ¿Eso tiene que ver con la cita? Con la famosa cita Sí, exactamente Si se relaciona Si se relaciona Claro Hoy no Entonces no tiene que ver Absolutamente Con eso Con las peticiones familiares Y hablando Entonces el deportado Está dentro El deportado está ahí Y él está bien ahí Si él está excelentemente bien Es que yo lo de Como yo hago La deportación Desde mi corazón A veces como se por llamar Entonces hay un tema Muy interesante Vamos a ver Que está ahí Que dice excepción De la visa De entrevista Perdón De la Ay que de la visa No se quedó con Me quedé con eso Ahí sí Entonces mire Este es un tema Que la embajada americana Estuvo posteando En sus redes sociales Entonces yo voy a citar Textualmente Y posterior a eso Le voy a presentar Un videito Que yo subí En mis redes sociales Un poquito jocoso Pero tiene que ver Mucho con esto Que yo voy a citar En algunos casos Las personas que califican Para una excepción De entrevista Reciben una notificación Pidiendo que se presenten Para una entrevista consular Es decir En la embajada americana Esto significa Que el oficial consular Requiere más informaciones Sobre su solicitud Debe llevar su pasaporte Actual Junto con todos Sus pasaportes Anteriores a la cita Además de cualquier Otro documento Que se soliciten En la notificación Si usted solicita Una visa Para su hijo Y recibe una notificación Es que Debe acudir A una entrevista Debe llevar su pasaporte Actual Junto con todos Los pasaportes anteriores Tanto los suyos Como los del niño Y si el menor Tiene 14 años Menos de 14 años No es necesario Que le acompañe En la entrevista Entonces Ahora yo le voy a pedir Al señor director Si estamos listos Yo posteé un videíto Con relación A esto Específicamente En uno de los casos Que ellos evalúan En una No ese no Es el videíto Si tenemos el videíto El videíto El videíto Que usted envió Un videíto Si que yo estuve Posteando en mis redes sociales Con una situación Que le pasó A una La tenemos A una persona Cuando fue a hacer La renovación De la visa Vamos a ver Está bonito Adelante Adelante Escuchen lo que le voy a decir Mientras se va el tapón Si usted tiene su visa Verdad Y encima de la visa Tiene un novio Poderoso Fino Y no vive aquí De Estados Unidos Y él te paga Viajes Para que tú vayas A los fines de semana Tiene que tener Mucho cuidado ¿No sabe por qué? Tuvo una clienta Que fue Que no le renovaron La visa Porque en un año Tenía más de 20 viajes Y no pudo Justificar Todos Esos viajes Porque de hecho Esa persona Mira Y aparentemente Tiene un trabajo bien Pero ¿Qué pasa? En una renovación De visa Ellos evalúan La estancia El tiempo Que tú te quedas En tus viajes Pero también evalúan La frecuencia De los viajes Y cuando hay mucho viaje Así Lo pudieran estar Asociando a otra cosa Así que sea fina Y dígale a ese novio Que no le mande Tanto pasaje A ñoña Tu visa Es malo Que haya viajado 20 veces al año Vamos a analizar Con su visa De 10 años Mira que es lo que pasa Ustedes ven Lo que estuvimos leyendo ¿Verdad? Hay excepciones De cita Me he quedado Con la palabra visa Hay excepciones De entrevistas De entrevistas Exactamente Pero también Cuando ellos entienden Que usted tiene que dar Una explicación Por el comportamiento De esos 10 años Por tus viajes Hay dentro de Lo que ellos Puntos que ellos Evalúan Y chequean Cuando van a hacer Una renovación Hay dos básicos Uno es Lo que es La estancia Es decir El tiempo Que duran Las personas En los Estados Unidos Ella iba Para durar Un fin de semana Exacto Que tenía un novio Poderoso Pero ella iba Los fines de semana Su novio Le pagaban Si ella se iba Generalmente Y le digo Que es un caso Realmente Que fue De la vida real De la vida real Yo no hago nada Que no sea real Y que pasa El novio Le enviaba Casi los fines De jueves A domingo Entonces Que pasa Eran demasiado Viajes Y se supone Que si usted Es empleado Eso es lo que ellos Dicen Pero ven acá Según el perfil Que tengo Si es una soltera Por ejemplo Tú Que trabaja aquí Todos los días De repente Tú eres una empleada ¿Verdad? Para todos estos viajes ¿A poco no se le va Un dinerito En eso? Claro Se le va un dinerito En los viajes A uno Esa es la realidad Entonces ¿Qué pasa? Atendiendo al perfil Porque cada perfil Es diferente Cada perfil Le da a ellos Una forma diferente De manejar El mismo proceso Entonces Lamentablemente Se ha dado el caso Y ahí es donde viene Porque La llamaron Posiblemente A una entrevista Es Que la conducta De una persona Cuando está haciendo Algo ilícito Ok De llevar O traer Por ejemplo Dinero Muchas veces Le pagan Para que Vengan Sean mula Que se yo Exactamente La famosa mula Entonces ¿Qué pasa? Eso entra ahí Ahora bien Cuando le llamaron A la entrevista Definitivamente Ella no pudo justificar Tanto Tanto Porque fueron Demasiado Pero ella no está Con la persona O sea Ella no sigue Son como No sigue Con Son como novios Son novios Novios Ok Continúan en la relación ¿No? No Ya ahora no la tiene Yo sé qué pasó Ah Bueno Pero por eso Que no tiene Cómo justificarlo Porque ya no tienen Ya el momento Que llegó Porque que eso es Ustedes tienen que Añañar su visa Como yo digo Porque ustedes También Hoy Pero mañana Tú no sabes El novio La dejó En Precisamente Antes De ella ir A esa entrevista Que la llamaron Y entonces ¿Qué pasa En ese proceso? Tú sabes Que cuando se hace Una renovación De una visa Una renovación De una visa Es como una solicitud Nueva Esa la realidad La gente se va Muy confiada Creyendo que La gente La gente La gente Ay sí Yo llené Eso Y cuando Acá Vengan acá Explícame Qué es lo que pasó Aquí Entiendes En ese caso No hay renovación No Ella tiene que ganarse Nuevamente su visa Y lógicamente Que si ella Realmente Hace O trabaja Para su perfil Tiene que trabajar Porque actualmente No está Trabajando Laborando Entonces Tienen que tener Con el cliente Esos señores Cuando se va a renovar Una visa La instancia Y la frecuencia De viaje Ok Quería compartir Con ustedes Eso Dándole apoyo A lo mismo Que postió La embajada americana Ustedes saben Que aquí Nos preocupamos Por dar las informaciones De fuentes Fidedignas Ok Y con estas informaciones Ustedes siempre Tienen muchas preguntas Que te voy a decir Una cosa Un chisme Para las personas Que están viendo El programa Llaman Entonces Yo trabajo Por cita Claro De las personas Que pagan Porque cada caso Es diferente Que yo quiero hablar Con Marisol Señores Ustedes pueden hablar Conmigo Pero tienen que hacer Su cita Con el tiempo De calidad Porque aquí Yo contesto Como vamos a contestar En este momento Sus notas de voz Pero cada caso Es diferente Ok Así que sean finos Cuando quieran hablar De su caso Evaluar tu perfil Tienen que ir A mi oficina A través de una cita Ok Pero vamos a aprovechar Y le vamos a comenzar A contestar Esas preguntas Que ustedes nos envían ¿Qué pasó? Vamos a contestarla Adelante Adelante Con esta primera Nota de voz Licenciada La sangre Para que las nuevas generaciones Lo entiendan así No se dejen engañar Porque aquí hay muchísimo Dice abogado Y abogada Señores Lucrándose de ustedes De ese sueño Mira ayer Con relación a esa pregunta Yo tuve una entrevista Yo tuve una entrevista Muy bonita Y voy a poner un video Hoy De dos casos Uno Las abejas fueron Que le dieron la visa ¿Las qué? Las abejas Las abejas le dieron la visa Como este es un programa en vivo Cuando pongo una no se me da tiempo Para que pongan una imagen Las abejas fue que le dieron su visa Lo voy a dejar ahí Ok Perfecto Suena interesante ¿Sabes por qué? Porque Yo sé que hay muchas personas Con sus sueños De esa visa Y cuando van donde un abogado O una abogada Van con la intención Y con la ilusión De que tú le des Por ejemplo Que Ah Marisol Van de naciente Y ya sabe Eso Vamos para allá Que no Entonces cuando llega a mi oficina Lo mismo que yo le digo aquí Que siempre lo he dicho Que eso de visa es un proyecto Que tenemos que evaluar Si lo ven Lo ven de esa manera Ustedes no van a pagar 100 mil pesos 75 mil 200 mil La vuelta Y todo eso Porque esto es cuestión De tiempo La pregunta que tú me haces Que qué tiene que hacer Miren Lo primero es Identifiquen Una abogada Un abogado Con el que usted Entienda Que es una persona Responsable Y seria Seria Y que te quiera ayudar ¿Para qué? Para que evalúe tu perfil Yo tuve esa persona Day Wayne Vino ayer Me da una serie de información Me dice Y ando con mi pasaporte Ando con el pasaporte Ya tú sabes Si ese pasaporte Se lo presenta A una de estas personas Que lo que quiere decir En banco de 1085 Que tú conoces De las reglitas Que tú eres Una de mis mejores alumnas Eres tú Y eso es así Es la realidad Una de mis mejores alumnas Eres tú Y tiene tu visa Y es la persona De 1085 Tiene un 65% Le digo ¿Cómo te voy a cobrar? Yo cobro Si yo sé que no te van a dar Ahora un potencial buenísimo Tiene Que si se lleva De lo que le dije Y le da un poco de tiempo Porque usted tiene 35 años Y usted nunca ha solicitado visa No quiere hacerlo En un día Y no prepararte Exactamente Así que lo que tiene que hacer Mi querida Ciber Como yo le digo Es hacer una cita Para que evaluemos Tu perfil Y ver tus probabilidades Ok Ahora vamos a pasar A la siguiente Nota de voz Adelante Buenos días Buenos días Yo quiero saber Mi hermana me está pidiendo Y Y mi hermana es ciudadana Entonces Este Ella me dijo Que nos podamos ir los cuatro Mi esposo Mis dos hijos Y yo Este Yo quiero Preguntarle El hijo mío Se quiere casar ¿Usted cree que será Eso recomendable? Déjeme saber Por favor Categoría F4 Esa es la petición Que está hablando La señora Esta es una petición Que acabamos de ver El boletín de visas Que están trabajando En agosto Del año 2007 Tiene un tiempo de espera Ahora de 16 años Ay Dios mío Marisol Miren ese tiempo Yo voy Y solicito visa Claro Y pueden solicitar Su visa Definitivamente Lo que tenemos que trabajar Es el perfil Pero pueden Ella dice que si la familia Se va Generalmente se va Aunque sea mayor De edad Hasta cierto Hasta cierta Porque he tenido caso Que le han dado su visa De 24 y 25 Y 26 años Pero eso es muy apreciativo Entonces Ahí se va todo Y que tiene una gente De 50 años Yo soy 50 plus Mi amor Dime Marisol Mire Vamos a ir respondiendo La gente Exacto Vamos a responder La siguiente nota Te voy a deportar Adelante Buenos días Yo quiero Yo quiero hacer una pregunta En el 2017 Mi madre Me pidió Y hace unos años Que me llegó Un preaviso Pero no me dan Derecho a pago Y yo quiero saber Cuál es el proceso Y en qué tiempo sale No me dan Derecho a pago Eso es muy interesante Y aquí Permíteme explicar Lo siguiente Mira A veces Ustedes Cuando le llegan El Walcon Letter Que muchas veces Dice Ay me llegó El preavisa Y que dice El preavisa Que eso No se escucha bien Eso es que preavisa No Mejor usted le dice En español La carta de bienvenida Que es de la carta Del centro nacional de visa Que es lo que pasa Con esto Usis Que ya ustedes saben Que es el servicio De inmigración De los Estados Unidos Eso es que hace Es el departamento Que hace la aprobación Después de ahí Lo pasa al centro nacional de visa Que ahí es que Le envían Eso que dice la señora Pero que pasa Muchas veces Usis Hace esa aprobación Ya está aprobada Pero cuando le envía Al centro nacional de visa Todavía no tiene La visa asignada Entonces Aunque tú tienes Las herramientas Para entrar a tu caso No puede entrar Porque todavía no está Esa visa disponible Porque se maneja A través de la fecha De prioridad Así Aquí lo que yo te digo Que tiene que darle seguimiento Si no tiene abogada Tienes que buscarte una abogada Ok Que soy yo Para seguir Esa petición Exacto Vamos a pasar Para la siguiente nota Adelante Buenos días La pregunta mía es Yo tengo un ciudadano americano Que está en un proceso De casamiento En caso de que Ese casamiento Se dé un par de meses ¿Qué tiempo tomaría El procedimiento Para que me pueda salir Un visado Si Dios lo permite? Bueno Yo no quiero permitir Pero vamos a analizar algo Como que si ese casamiento Oye Oye Que si ese casamiento Se da en un par de meses En un par de meses Entonces Eso como que está medio raro ¿Verdad? Bueno Sí Como que en un par de meses Como que si eso se da En un par de meses Como que no me gusta Como eso Porque si es así Como que no lo veo Que es como legal Como debe de ser Y yo con lo ilegal No genera mucha seguridad Confianza Sí Como que siento Pero puede ser Que sí Que quieran casarse Y todo Lo que siento Es Que es como un matrimonio Arreglado Un interés Un interés No diga Lo que es de negocio De beneficio Claro De beneficio Exactamente Pero vamos a pensar Que es percepción De nosotras Que la contacten Para que se desvaluaran Su caso Porque si no es de verdad Yo no trabajo Con caso Que no sea de verdad Yo sé que no Yo sé que no Vamos a responder Una 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 La pregunta Mía es Yo tengo Dos Hijas En Estados Unidos O sea Yo tengo tres Dos hijas Y una De crianza Entonces Les aumenta Quiero ir De visita O sea De mis hijas Entonces En ese caso Creo que yo tengo que hacer Porque yo creo que Puede ser más fácil Para mí Como ya yo Pero no es para quedar A visitar el país No, más Solamente quiero Entonces En ese caso Díganmelo todo Para quedarte Que tú quieres visa Claro Él quiere visa Para visitar Definitivamente Vamos a evaluar Y vamos a ver Cómo anda tu perfil Y en base a eso Tomamos la decisión Yo sé La mayoría de las personas Que tienen su visa Señores No la piden para quedarse Esa es la realidad Eso es así No voy a decir nada Miren Póngame una imagen ahí Que yo Miren Por las abejas Le dieron su visa Ajá Miren una abejita Es verdad Es una historia muy linda Yo voy a postear Un videíto En mis redes sociales Pero quiero decirle Lo siguiente Ella tiene un negocio Sí Miren Por más sencillito Apicultura Apicultura Ajá Apicultura 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 Es verdad Esa historia Lo voy a contar después Pero en términos general Miren Por más sencillo Que sea Que tú entiendas Que sea tu negocio Que tú entiendas O por más simple Que tú consideres tu vida Exactamente Habla tu proyecto Sí Cuando tú vas a buscar visa No te consideres Que tú eres más pobre Pobrecita Porque tal vez Lo que hago Es algo muy sencillo Y eso no No Te busco una persona Que de verdad Quiera ayudarte Y esa historia La va a convertir En mi amiga Y en 10 años de visa Marisol Ella produce el miedo Es una señora Que fue allá Mira 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 Ya tiene 65 años La señora No mentira Ella era como 60 años Pero trabajado toda su vida No necesariamente No Porque hay muchísima gente Que a 60 años No han hecho nada No, no Y esa señora Con su proyecto Me contó tanto y tanto Digo Yo no se preocupe Vamos a contar su historia Y vamos a hacer que ese oficial consular Exactamente Hable Le pregunte Y lo primero que le pregunto Ah, entonces usted tiene su proyecto De abejas De miel Porque le pusimos la producción y todo Muy bien Organizó mucho más O la organizé La organizamos Mira y fue una de las visas Este año me le han dado visas Señores Gracias a Dios Al 97% de las personas que he enviado Lo que pasa es que yo no soy mucho Decir Ay, me le dieron visa Porque a mí me gustan las historias Y yo me la disfruto Como esa Por las abejas le dieron Porque cuando cierro los ojos Tengo el momento Entonces en ese momentito Uno es feliz Y la vida se trata de eso No, y va Muy acompañado con su propósito Que también es una forma de ayudar a otros Sí, sí, esa es la realidad Sí, sí, definitivamente Eso es así Vamos a recordar entonces Sus contactos Ah, mis redes Mi asistente El deportado le voy a cambiar el nombre Mi asistente Le voy a poner ahora Las redes sociales Visa Info Marisol Ramírez En Instagram En Facebook En YouTube Que se puede también conectar Conectar o suscribirse Y en mi oficina En los teléfonos Que salen ahí en pantalla Hace la cita Y hablemos de esto Que para ti es muy importante Y como yo siempre termino Este segmento Que yo siempre digo Que la visa Es un proyecto Así que ya lo saben Dime Te va a ir como quiera Te llevó la mierda No, ya me dio miel La mierda Ay, un potencia Ya me dio Te llevo la vipa Digo, la ve No, tiene, tiene Bueno, entonces así Nos vamos a despedir Ahí es que lo da Y es malo Antes Marisol Vamos a recordar Que vamos a pasar Estos minutitos Este tiempo Usted debe de disfrutar De los Juegos Olímpicos París De los Juegos Olímpicos Ahora estamos Va a estar en transmisión En vivo Así que no se lo pierdan Y a rezar por Marilady Y también por el baroncito Que no me acuerdo el nombre Gracias por habernos acompañado Feliz día Adiós Subtitulado por Jnkoil